hola géminis cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías del amor para el mes de noviembre noviembre importante antes de empezar esta lectura vamos a recordar que yo voy hablando el mejor me parece desde febrero desde gran portal este gran portal que es el 11 del 11 el padre todo tipo de portal que tuvimos hasta ahora en la vida por lo tanto vamos a estar atentos para hacer este ejercicio también que para la gente que no en el insta ya tienes ahí el portal del 10 del 10 porque habrá gente que no lo ha hecho hazlo que todavía estás a tiempo que te queda hasta finales de diciembre pero hay que hacerlo antes para estar así cerquita de esas energías de cierto cierto portal vale esto es una lectura general yo no voy a guiarla hacia ningún grupo sencillamente voy a dejar que hablen vale por lo tanto vamos allá géminis sol luna ascendente y venus en el amor para el mes de noviembre que se le viene 10 de oros la papisa y 3 de copas sí que tenemos aquí una energía de dualidad sino de géminis y 2 de bastos ya me dirás si tenemos energía de dualidad o no por lo tanto estamos hablando de alguien que está lidiando con 2 claramente pero es que tú esto ya lo sabes signo de géminis tú esto y ya lo sabes porque has visto hechos algo se hizo has visto algo algún gesto algún tipo de mensaje alguien que te vino a decir algo has visto algo con tus ojos un algo algo se ha visto aquí estamos hablando de energía de hechos tú ya sabes lo que está pasando tú ya sabes lo que tienes que hacer pero que no estás actuando porque quizás quieres estar bien seguro antes de tomar cualquier tipo de acción porque puede que en esta relación hayan hijos implicados o sencillamente es una relación muy antigua y ahora mismo pues un cambio de cualquier acción que tú vayas a tomar significa un cambio importante que le puede llegar a afectar a cierta gente estamos hablando de una energía de diversión estamos hablando de muchas situaciones así puede signo de géminis quieres tú el que de repente estás conociendo a alguien aparte el que de repente estás buscando ampliar tu horizonte en el amor estás buscando mejorar tu situación conociendo a alguien aparte o no porque vamos a recordar que es una energía general que puede aplicarte como una lectura espejo depende de la energía de cada uno la carta de leo la fuerza aquí géminis está haciendo quizás como que no está ocurriendo nada porque tenemos la energía como he dicho antes de la papisa la papisa es la sabiduría también estamos hablando de energía de secretos del silencio de que no voy a actuar de que no voy a decir nada que no haré nada cinco de bastos invertido leo la carta de 10 de la carta de 4 de oros cinco de bastos invertidas seis de espadas mira géminis quizás tú ahora mismo el mes este yo veo como que género y aquí tenemos un género y es bastante diferente a lo que viene a ser un géminis normal claro que eso depende de muchas cosas porque tenemos aquí en especial un grupo que realmente muy sabio que tenemos un grupo de de esta de querer dominar esta situación de querer controlar esta situación sin gritos sin discusiones y nada de eso estás abierto a hablar de manera amistosa que digamos el 4 de oros que también que viene a significar esto el hablar de manera amistosa vale sin dejar que esa rabia lo mejor que tengo en mí llega a salir ni la tuya o sea en plan vamos a dominar estoy más con la energía de leo el buscar que eso que realmente queremos sin enfocarnos en lo que no queremos vale pero que tenemos el 5 de de bastos invertido no se puede evitar una discusión no se puede evitar un bloqueo no se puede evitar yo lo que veo es que te van a quitar la razón te van a dejar el mejor como lo coloca que esto no es de verdad tenemos una lucha de poder bastante fuerte pero claramente tenemos aquí a alguien que está lidiando con dos es que por mucho que no aquí hay alguien que está lidiando con dos sí o sí también en la carta del 6 de espadas estamos hablando voy a decir que es tu energía y que es aire géminis aquí como qué vas a avanzar hacia adelante vas a seguir hacia adelante no estamos hablando de rupturas ni cierre de ciclo y nada eso pero sí que te veo como que vas a seguir hacia adelante porque no también la gente que ya tu alrededor sino de géminis porque quizás a lo mejor eres una mujer o un hombre casados desde hace 40 años de repente hay no que haces no sé qué a estas alturas no sé qué no sé qué en fin vas a avanzar hacia adelante vas a dejar esta situación tu mente va a descansar como qué quizás la energía de la papisa que dijimos aquí antes como que quieres bien estar bien seguro segura de lo que vas a decir lo que vas a hacer pero con esta situación y esto que se está dando vas a decir bueno al menos tengo la conciencia tranquila tengo la conciencia tranquila porque ya está vas a ver lo que realmente necesitas pero porque a veces una discusión uno en un momento acalorado deja salir la verdad sale es que se escapa es lo que hay 5 de el 2 de copas 5 de copas invertido 7 de bastos invertido también y el juicio mira géminis tú vas a conocer a alguien diferente el mes este alguien totalmente diferente de hechos diferente hasta a ti mismo diferente no tiene mucho que ver con la pareja que tú tienes ahora no tiene mucho que ver con nuestro mejor ya lo conoces no tiene mucho que ver con lo que has vivido hasta ahora para nada es súper diferente pero sí que tenemos aquí una situación de estar un tantito deprimidos están un tantito de bajón digo deprimidos porque es el 5 de copas invertido que significa de un hablando de un tipo de pérdida real no estamos hablando de un apego emocional no una pérdida real quizás económica quizás familiar estabilidad lo que sea pero es algo real que estamos aquí pero bueno si uno de géminis cierta cosa va a hacer que este es bloqueado un poquito hacia lo que viene que este es bloqueado un poquito que estés también un poquito a risco hacia la gente que tú tienes a tu alrededor porque estás un poquito hasta el moño de que todo el mundo venga a decir cómo deberías vivir tu vida qué es esto que estás haciendo con tu vida fíjate qué cosa más estúpida aquí pero bueno también que tenemos que tú vas a bloquear de tu vida ese señor a esa señora el primero la primera que dijimos pero esto géminis es karma esto es karma muchos de vosotros vais a iros pero esta situación se va a volver a manifestar en tu vida qué significa esto porque hay algo que sanar hasta la pregunta de qué es lo que te duelen en esta situación hasta la pregunta de qué es lo que has dejado a lo que has dejado aceptar en tu vida pero en general el juicio que representa el signo de de acuario viene hablarnos de situaciones repetitivas de cierta persona está regresando a tu vida para renovar unas energías y una relación estamos hablando de una relación de karma también estamos hablando de conexiones con el bloqueo porque quizás lo que vas a hacer es bloquear este hombre o esta mujer de whatsapp de facebook que todo en plan no quiero ya saber de ti se acabó pero es de que estamos hablando lo de carlos que y todas no todas muchas caen invertidas el 8 de oros las de espadas el asno el paje de espadas la torre no más 9 de oros vale vamos a sacar una línea más vale tenemos aquí una situación sino de género es de que muchos de vosotros hay que decir espero que esto no le aplique a nadie cierta situación va a afectar de manera muy seria a tu salud te está diciendo mucho cuidado con la gente que se hace llamar amiga y que tu salud en el sentido de que no vas a comer bien vas a sentirte con una especie de bajón energético bastante fuerte también que tenemos aquí hay que andes con muchísimo ojo sino de género es la gente que se hace llamar a mí en este mes en especial mucho ojo porque es lo que he dicho muchas veces esta situación del bichito que hemos vivido mucha gente evoluciona y mucha gente ha ido muy abajo en la escala de en la escala de las emociones vale ha ido muy bajo en fin mucho cuidado de estos amigos que ahora mismo por ejemplo una amistad en especial que ha venido a tu casa una una amistad o familiar no los en especial que quiere ayudarte en todo esa te la va a clavar bastante porque es que no quieren que tú estés también a estas alturas de esta relación o de la vida lo que sea que tú te estés haciendo libre no van a querer por pura envidia en fin eso un grupo géminis el as el paje de es que este señor tu ex voy a decir tu ex o esta señora no te voy a dejar en paz no te va a dejar salir hacia adelante y yo por lo que veo tú vas a estar conociendo a mucha gente ya sea por tu condición laboral o por lo que sea veo que si tú estás buscando o trabajo algo así vas a conocer a mucha gente vas a estar súper dedicado a ello pero te están diciendo amplia amplia un poquito tu radio de búsqueda si estás buscando nada más por aquí pues busca un poquito más hacia allá porque a lo mejor sí que te llega una oportunidad bastante buena estamos hablando de que géminis ahora mismo hasta este hombre o esta mujer que dijimos que tú vas a conocer yo te veo al final con esta carta de nueve de oros vas a romper con todo debas a decir no gracias prefiero vivir yo una situación solteros porque todavía en el fondo estás viviendo en esta ruptura todavía estás viviendo en esta situación un poquito difícil pero si tú quieres puedes conocer a mil chicos o chicas pero prefieres estar tú solo dedicarte un poquito a ti mismo a tus energías amarte quererte respetarte y cuidarte vale la energía del colgado estamos hablando de que tú vas a darte cuenta de muchas cosas el mes este de noviembre vas a dejar a mucha gente en parón aparcada en plan no gracias no me apetece quedar sencillamente vas a crear mil excusas para no quedar con nadie porque te apetece estar contigo tú solo cosa que está muy bien pero es que tú vas a cambiar en tu vida en general géminis aquí en un grupo se te ha pedido mucho sacrificio sacrificar este válgame dios aquí mucho sacrificar este mucho pero ya no más dices ya no más ni por amigos ni por nadie te vuelves egoísta desde el punto positivo te vuelves egoísta con ese sentido conmigo mismo si hay algo a lo que me tengo que apegar es a mí mismo mi felicidad mi salud y mi bienestar así que genial géminis muy bien 8 de copas géminis esta ruptura puede estar afectando a gente aparte gente ajena esta relación a esta conexión como a tus hijos a familiares a muchas cosas pero bueno yo qué quieres que te diga yo te veo cambiado te veo cambiado hemos empezado con tu energía como la papisa y ahora estás como la reina de espadas una señora un hombre da igual es una energía con la mente abierta con los pies en la tierra sabe perfectamente qué es lo que quiere y lo que no tiene una decisión tomada con imposibilidad recalcó imposibilidad de regresar a eso que ella ya tomó una decisión él o ella porque tenemos aquí a alguien que regresa a tu vida es que tu ex este hombre esta o esta mujer esta relación kármica va a regresar a tu vida va a regresar pero es que te veo como que no muchas gracias pero es que no tenemos a una mujer dominante en tu vida ya sea tu madre suegra amiga lo que sea alguien va a querer dominarte va a querer venir a que te manipule vale como quieras llamarlo a nivel mental que no que no sé qué que no sé qué pero es que te veo con estas energías de que tú no vas a regresar a eso que tú ya llegaste a dejar alguna vez unas energías de que este hombre o esta mujer tampoco van a cambiar es que regresan de manera igual regresan de manera que no evolucionan y tu géminis ha escogido tu parte esta y esta las has unificado y hacia adelante a seguir hacia adelante ya está te veo libre te veo no disponible te veo realmente muy bien signo de géminis poco a poco está haciendo hacia adelante quédate con este ritmo porque lo que viene puede ser muy 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 grande vamos a leerte ahora con las energías del oráculo bueno el oráculo de las energías las pongo bien porque después no verás vamos allá géminis en el amor para este mes de noviembre sol luna ascendente y venus tenemos aquí la energía de los engaños 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 gente y más de lo económico gente que se hace tapar por la lea por se pone con una especie de cobertura mira qué bonito soy mira qué leal yo soy pero no para nada no le dejes el mes este si le has dejado dinero a alguien pero si todavía no no le dejes dinero a nadie a nadie mira yo lo que te voy a decir es que muchos de vosotros no estáis consiguiendo sanar de cierta excepción bastante fuerte de cierto engaño de cierto robo también hay gente aquí ya sea robo a nivel económico a nivel espiritual emocional dignidad ideas lo que sea no ves la hora no es la hora de sanar de estar súper bien sino de géminis este mes te invitan a que empieces a practicar algún tipo o no sea algo que te aporte paz cocinar nadar cantar o bailar meditar lo que tú quieras pero hace algo porque realmente hay un punto de lo que es la paciencia y yo creo que la paciencia que viene a hablarnos de lo que es la fe de que lo que quieres va a ser tuyo de que lo que quieres va a ser es algo tuyo géminis en especial lo estoy diciendo a ver no me entiendas ahora mal muchos géminis que tienen mucha dificultad a la hora de manifestar todo lo que quieren porque géminis una cara sin un asa unificarlas a veces a mucha gente le cuesta sencillamente tú tienes que buscar la fe empieza a manifestar cosas tontas un café un gofre no sé qué hablo de comer ahora mismo no sé por qué hablo de comer pero empieza a querer manifestar cosas pequeñitas para que cojas la fe a eso no significa que no te merezcas eso que va te mereces todo lo grande de este mundo pero a base de fe vale aquí hablamos yo repito aquí hay una mujer aléjate de esa mujer una mujer que no me gusta pero tenemos aquí a un grupo diferente que dios universo como tú quieras llamarlo te va a alinear el mes este de noviembre con un hombre y una mujer diferentes para ayudarte en tu situación económica para ayudarte en tu situación laboral para ayudarte en tu vida en general vale en ese huracán que tú estás viviendo puedes conocer a mucha gente buena pero tienes que estar atento a lo que está ocurriendo a tu alrededor por eso digo empieza a buscar tu atención en el aquí la hora la sanación y la paz estamos hablando de una puerta hacia la felicidad y sanación y un hombre y una mujer y tú estás en el medio por lo tanto buscan tu cartera a lo mejor te queda alguna tarjeta de alguien que te dio hace tiempo o sencillamente alguien aquí si no te ayudan ellos es que te van a alinear pero que te van a decir de algún sitio a presentar a alguien que te podría ayudar en tu situación económica vale vamos a seguir signo de géminis está hablando un poquito de todo porque ya sé que es una lectura del amor pero es la energía la puerta de espíritu la puerta a unas ganancias económicas bastante buenas el mes este de noviembre ojalá que se te cumpla todo lo que tú quieres apreciación que viene a ser el valorar el agradecer y tiempo de dejar ir en el tiempo de marcharse ya sea mudarse ya sea irse a algún sitio envidia sino de géminis envidia yo lo que te voy a decir géminis ya sé que ahora mismo mucha gente escuchando esta lectura diciendo que tenía más pesada hablando de tanto espiritual hay gente que no es espiritual todos lo somos de una manera u otra consciente o no somos espirituales porque al fin y al cabo que vienes a ser un espíritu no puedes dejar de serlo pero en géminis aquí hay un grupo de vosotros que está bastante desconectado de su ser de sus de su esencia de su núcleo que digamos cosa que es normal que le pasa a mucha gente pero siempre estás a tiempo de buscar un poquito tu paz porque lo que es la paz y la paciencia aquí la puerta al espíritu están bloqueadas sencillamente eso es algo que puede ocurrirle a uno es normal y que todavía estás a tiempo de arreglarlo qué significa esto estamos hablando de una lectura de amor muchas cosas en tu vida pueden ir muy bien realmente bien pero vamos a muchos de vosotros dejando el amor como una asignatura y va aparcada en plano ahora mismo no tienes que dedicarle tiempo a tus emociones estás haciendo las cosas con mucha lógica muchos de vosotros es que tienes como una herida psíquica en tu mente tienes hay una situación que no puedes lograr olvidar pero qué tienes que acercarte a tus emociones más tienes que acercarte a tus emociones no sé si tú realmente signo de géminis lo que buscas es mejora tus emociones puedes hacer algún tipo de manualidad puedes meditar repito puedes hacer lo que quieras puedes irte de picnic si tú no estás aislado sencillamente no se están insistiendo mucho 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 desde el principio de esta lectura yo ya ya te veía como una reina de aires cosa que salió al final pero yo ya ya te veía como tal tienes que estar bueno géminis no es que tienes que estar aquí cada uno hace lo que le da la gana sencillamente iría bien estar el yin y el yang aquí y allí estamos llevando una situación hacia la complicación es así porque tenemos una situación como he dicho antes kármica que tenemos una herida emocional por lo tanto hay que sentir hay que sentir el hecho de que digamos no yo voy a cambiar mi energía mi esencia como yo soy y voy a ser súper así lo que podría atraernos es un tipo de sufrimiento vale géminis pero lo que aquí que se refiere hacia lo que es la felicidad el dinero todo este tipo de cosas va a ir de maravillas el mes este de noviembre y espero que lo cumpla todo el mundo pero no te olvides de apreciación la apreciación es el agradecimiento el valor el valorar cada cosa pequeña que está ocurriendo en tu vida por lo que es muy chiquitina y estúpida que sea agradece cada día o dos días a la semana escribiendo porque tú cuando escribes enfocas toda tu atención a eso por lo tanto le das muchísimo poder ni te puedes imaginar y eso se hace grande por lo tanto agradece el mes este de noviembre signo de géminis esto es lo que te ha quedado este mes en esta lectura espero que te haya gustado si te gustó si te aportó algo te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte mil gracias y hasta la siguiente géminis chao